... Muchas gracias por vuestra asistencia, por su asistencia a la convocatoria de rueda de prensa... ...que se ha hecho desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento... ...para dar cuenta su cinta de la celebración de junta de gobierno local... ...que tuvo lugar en el día de ayer a las 13 horas en el salón de plenos de este Ayuntamiento... ...y en la que se adoptaron un total de 101 acuerdos. El contenido de esos acuerdos lo resumo brevemente y de forma sencilla y ágil. Entre ellos se adoptaron ocho acuerdos relativos a licencias o concesión de licencias para la tenencia de animales... ...se adoptaron otros dos acuerdos relativos a licencias para la ocupación del dominio público... ...con veladores de establecimientos de hostelería en esta localidad. Asimismo, se adoptaron otros tres acuerdos de expediente... ...incuando expedientes sancionadores por el estado de determinados solares del casco urbano de la localidad. Se adoptaron igualmente seis resoluciones de expedientes de responsabilidad patrimonial... ...presentados por terceras personas. Otros dos expedientes autorizando licencias para la apertura de nuevas actividades en la localidad. Tres autorizaciones de traspaso de actividades ya existentes en la ciudad. Dos expedientes de aprobación de facturas de pagos a proveedores por importe de 37.224,16 euros. ...y 75 licencias de vado nuevas añadidas a las ya existentes. Andamos por un total de 1.257 licencias de vado ya concedidas. Este detalle del número de licencias de vado pone de manifiesto la sensibilidad y concienciación social... ...sobre la regularización de los accesos de los vehículos a los distintos inmuebles del casco urbano. Igualmente, por parte de la Junta de Gobierno se prestó, en base a las potestades que le vienen atribuidas por la ley... ...asesoramiento al alcalde presidente del ayuntamiento para la puesta en marcha de la estructura urbanizativa... ...de esta Administración con origen en la relación de puestos de trabajo aprobadas en la sesión plenaria del pasado mes de diciembre. Quiero destacar sobre este último particular que la entrada en vigor de la nueva estructura organizativa... ...que será aprobada a través del decreto de alcaldía del día de hoy pondrá y añadirá unos parámetros de calidad y de eficiencia... ...en la gestión de los recursos humanos de esta Administración y en los servicios administrativos, además de todas las áreas periféricas... ...que no están dentro de los servicios centrales porque afecta a todas las unidades de gestión de este municipio... ...desde cultura a deportes, desde medioambiente a obras, desde régimen interior a policía y así sucesivamente. Es una actualización, como digo, manifiestamente imprescindible dado el avance legislativo y la eficacia... ...con la que se deben de prestar los servicios públicos a los ciudadanos. En resumen, como he dicho, se adoptaron esos 101 acuerdos con la composición y detalle que he pasado a relatar de forma rápida y sucinta, como decía... ...y quedo a la disposición de ustedes o de vosotros para cualquier puntualización o aclaración que queráis hacer sobre el contenido de cualquiera de ellos. ¿Aunque no me digo la estructura organizativa del asesoramiento, entiendo que no todos los puestos van a empezar a funcionar ya? Quiero decir, por ejemplo, los que tengan que ir por concurso, oposiciones, eso todavía... No, la aprobación de la estructura organizativa, cuyo asesoramiento prestó la Junta de Gobierno por disposición legal, como decía al alcalde presidente... ...tiene la ascripción a los puestos de trabajo tanto con carácter provisional como con carácter definitivo. Es decir, habrá personas de la estructura de los recursos humanos del ayuntamiento que pasarán a ocupar el nuevo puesto que depende de la relación de puestos de trabajo... ...con carácter definitivo por la nueva definición y habrá personas que pasarán a desempeñar otra serie de funciones con carácter provisional... ...hasta que dentro de las ofertas de empleo que se planteen en los sucesivos ejercicios sean cubiertas con carácter definitivo. Bien por procesos selectivos abiertos o bien por promociones internas dentro de los recursos humanos actualmente ya con plaza establecida en la Administración. ¿Y no sé si tienes en cifras la cantidad de personas que afecten el número total del profesional? El número total que afectará en la totalidad cuando entre en funcionamiento plenamente la relación de puestos de trabajo afecta a la totalidad de los recursos humanos. En este concreto, que es la actualización de la estructura organizativa de forma inmediata, está en torno a las 77 personas. Bueno, hasta ahora ha habido, me parece, dos situaciones en las últimas semanas que ha habido algún hurto. En inmuebles deshabitados. Obviamente, dentro de la actuación policial, los servicios de policía local, que es lo que dependen directamente del municipio, dentro de su circuito de control de la ciudadanía, tienen dispositivos de día y, además, nocturnos para deambular. Pero, evidentemente, lo que no podemos pedirnos en ningún caso es que tengamos los recursos materiales y humanos suficientes como para tener una presencia policial de forma permanente y continuada. No tanto en la zona del Peral, sino en cualquier otro barrio. Pero dentro de la ruta que tiene el servicio establecido, se incorpora diariamente el barrio del Peral como una zona de control exhaustivo de policía. Sin perjuicio, además, de que tenemos algún tipo de cámaras establecido para el control de acceso de vehículos. ¿Y lo que no es una situación ahora que te lleve a reforzar en la presencia? No, la situación que referías es una situación, a ver, dentro de lo que, de la anomalía que puede constituir una situación de hurto o de robo, no es una situación que sea anormal. ¿También demandan? Has comentado que hay cámaras con el control de acceso demandan mayor en un momento de que videocámaras. ¿Es un serio posible o…? Bueno, dentro de los presupuestos que se aprobaron en el pleno pasado, va parte de equipos informáticos, entre ellos cámaras de vigilancia, que, obviamente, primero tiene que estar el presupuesto aprobado para poder ejecutarse y que, a lo largo del año 2023, previsiblemente conlleve la instalación de nuevos sistemas de control. Que tienen un carácter estrictamente disuasorio y que pueden facilitar la investigación, lo que tenemos que ser conscientes de que no impiden que se cometa el hecho delictivo. ¿Las cámaras instaladas son en verdad o en más puntos de prueba de prensa? Las cámaras se van a sustituir algunas que hay en los caminos principales de acceso, de entrada y salida al casco urbano y algunas que tenemos en el interior del casco urbano que también precisan ya su sustitución por el avance del software que las compone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!